Al destacar el potencial de la relación bilateral entre México y Polonia, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que el vínculo entre ambas naciones puede ser fundamental para el acuerdo comercial con Europa. En el marco de la primera visita de Estado que realiza el presidente de Polonia, Andrzej Duda, al país, el Ejecutivo Federal destacó que México es uno de los cinco mercados prioritarios que Polonia tiene fuera de Europa. Para Polonia, México puede ser un socio fundamental al ser puerta de entrada hacia los mercados de América del Norte y América Latina. Y por esta razón es para México una gran distinción que el gobierno de Polonia haya seleccionado a México como uno de los cinco mercados prioritarios que Polonia tiene fuera de Europa. Por su parte, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, confirmó su apoyo a México. Señor presidente, le quiero asegurar que Polonia apoya a Estados Unidos de México en la profundización de relaciones con la Unión Europea y apoyamos la renovación del convenio entre Unión Europea y Estados Unidos de México y Polonia como país miembro de la Unión Europea. Pero como acabo de decir, queremos profundizar las relaciones bilaterales económicas entre su país, entre Estados Unidos de México y la República de Polonia. Durante la reunión entre ambos mandatarios, se firmaron nueve memorándums de entendimiento y se anunció la apertura de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio en México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.